Bueno, vamos aquí a aprendernos por sí mismos. Bueno, pues voy a permitirme presentar este evento que está llamado para, en rigor, digo yo, rendir un homenaje más y muy merecido al doctor Enrique Duce. En este caso, lo que nos convoca es la edición, en el marco ya de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de una compilación antológica de la obra completa de Enrique Duce. Y, bueno, él nos invitó, en este caso, al doctor Pedro Enrique García Luis, quien hablará primero, después presentaré yo y después presentaré al doctor. El doctor Pedro Enrique García Luis es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, es autor también de un texto justamente en que comenta la obra del doctor Enrique Duce. Está por publicar otro material, es investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores, integrante también del padrón de tutores en el postnado de filosofía y también en estudios latinoamericanos. Sin más, para que no nos corra más el tiempo, le doy la palabra a Pedro Enrique. Gracias, José. ¿Escuchan bien los de fondo? ¿Sí? ¿Todos se escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, pues lo ideal hubiera sido para esta presentación contar con un equipo, una computadora, un proyecto para que ustedes vieran el contenido del disco, que es este que estamos presentando. Es una presentación un tanto extraña, porque no van a ver lo que viene del disco. Pero bueno, les quiero platicar un poco del contenido del disco y un poco sobre la obra del doctor, que quizá eso sería lo más importante a celebrar en un texto, en un documento multimedia, un documento como es de este tipo. Bueno, antes que nada, creo que valdría la pena decir que este trabajo que ahora hace la Universidad Autónoma Metropolitana, es un trabajo que ya en su momento había realizado el doctor Luce, con la diferencia, la gran diferencia de que este trabajo, bueno, ya en José, una presentación, una organización, una estructura para el lector, para el que estaba en la obra del doctor Luce, es mucho más elaborada. Como bien dice José, en este texto, bueno, en este disco, ustedes van a encontrar prácticamente casi toda la obra del doctor Luce, le digo casi toda, porque falta un periodo, quizá los últimos diez años de su obra, la última obra, muy interesante, pero en general contiene toda su obra desde su inicio hasta, se puede decir, principios del año dos mil, ¿no? Entonces, la obra del doctor está recuperada en este disco y también es importante señalar que no solo contamos con las obras principales del doctor Luce aquí, sino también contamos con obras sobre el doctor Luce, eso es también una herramienta de trabajo para los que están interesados en su pensamiento, pues es una herramienta, yo creo, fundamental, porque como suele pasar a veces, este tipo de materiales no son accesibles, porque no se cuentan con ellos de manera física en las bibliotecas o quizá por medio de la red, que ahora ya es una forma más rápida de consultar textos. Este disco, en efecto, entonces, aglutina una serie de trabajos sobre la obra de Luce que son muy interesantes. Vale la pena señalar que son trabajos no solo en español, sino también en otros idiomas, es decir, se constituye aquí un conjunto de materiales que para el que está interesado en el pensamiento del doctor Luce, pues va a encontrar, yo creo, los elementos fundamentales para poder aproximarse a ella, ¿no? También otra cosa importante que tiene material, y claro, esto es, por decirlo así, material que viene a enriquecer este disco, contamos también con un conjunto de entrevistas, fotografías, que también eso es muy interesante de conocer de un pensador, para ver, no solo su desarrollo intelectual, sino su desarrollo físico, por decirlo así, hay fotos del doctor cuando era un bebé, cuando era un estudiante, hasta, bueno, es que uno es de alguna manera testigo, no solo del desarrollo intelectual del doctor Luce, sino del desarrollo de su propia vida en este disco, ¿no? Bueno, entonces, creo que ha sido un gran trabajo, y yo creo que una gran contribución por parte de la UAM, que es la casa del doctor Luce, la casa académica del doctor Luce, el haber editado en este formato sus obras completas. Yo creo que, en gran parte, el timo de esto viene dado, porque, como les decía, gran parte del material que viene aquí, en este disco compilado, ya no es asequible, es muy difícil de conseguir, ¿no? Esto constituía, sobre todo, a los interesados en la obra del doctor Luce, y yo creo que los interesados, en general, en el pensamiento latinoamericano, pues, debería ser un impedimento, ¿no? Ojalá esta forma de trabajar, que es a través de este tipo de documentos, pues, se convierta ya en una moneda común, porque no solo creo que sería necesario en la obra del doctor Luce, Luce, sino en la obra de muchos otros pensadores, poder reunir en este tipo de formato su obra, ¿no? Entonces, me gustaría, para resumir más o menos los puntos importantes de lo que ustedes van a encontrar en este disco, van a encontrar no solo el pensamiento del doctor Luce, referido a lo que constituye quizá lo más conocido de su obra, que es este, digamos, periodo de surgimiento de la filosofía de la liberación, este periodo fundamental que, para muchos, digamos, es lo que identifica la obra de Luce, bueno, no solamente van a encontrar, por ejemplo, la ética de la liberación, la filosofía antinética latinoamericana, la primera edición, que, bueno, prácticamente es inconseguible, el doctor Luce lo suele decir mucho al respecto, de que, pues, es prácticamente inconseguible porque la dictadura militar y yo tira en cuatro partes todos los libros, entonces, pues, obvio, no se encuentran. Entonces, aquí encontramos esa edición, pero lo más interesante para mí, que soy un estudioso de la obra de Luce, encontramos obras anteriores a ese periodo, ¿no? Obras que ya no se consiguen y que arrojan luz, mucha luz con respecto al desarrollo intelectual del doctor Luce, ¿no? Entonces, vamos a encontrar aquí obras anteriores al pensamiento del doctor cuando ya se compromete, surge esta, está en el texto que él llama filosofía de la liberación junto con una generación de pensadores argentinos. Este periodo de la filosofía de la liberación encontramos la madurez de las obras que van, digamos, expresados en los desarrollos, los problemas y las correcciones con respecto a esta idea de la filosofía de la liberación. Es decir, aquí encontramos, yo creo, el material que difícilmente puede ser conseguido en librerías, en bibliotecas y, sobre todo, en una... a ver si logran, los chicos de aquí, del estafo, no sé por qué decirlo, a ver si logran proyectarlo porque, ante todo, hay una presentación muy bonita. Es decir, a mí me gustó mucho esta parte del disco porque no solamente es un documento, como solemos decir, escaneado, ¿no?, sino tiene una presentación que intenta simular lo más posible, pues, lo que es la lectura de un libro, ¿no?, no sé si conocen este tipo de presentación de libro que ustedes mueven en la página y hasta hacer el sonido este del cambio de imagen. Oye, es un tema, digamos, para alguien que no está acostumbrado a leer en PDF, porque a muchos no les gusta leer en PDF, pues, es una presentación muy atractiva, ¿no?, visualmente, es muy atractiva. Entonces, la obra del Dr. Busek es una obra impresionante, en el sentido de que tiene una proyección enorme, en el sentido no solo de cantidad, sino también de hipótesis y sugerencias, pues, bueno, casi todas las películas, les insisto, están reflejadas aquí. Este disco, yo creo, debería constituir un modelo a futuro, que quizá podría hacerse con respecto a otro tipo de autores, de pensadores, es decir, tener a disposición de uno en un disco gran parte o la mayor parte de la obra de un pensador es de una forma, pues, una herramienta de trabajo actualmente, pues, muy valiosa. Entonces, para más o menos finalizar lo que querría decir, también me gustaría insistir mucho en un punto. Yo creo que también, y sobre todo esa es la parte más importante, hay que ver este disco no solo como el trabajo de Holanda, si un trabajo en el que se busca reunir un conjunto de libros, de ensayos, de textos especializados sobre un pensador, es también, yo creo, un reconocimiento implícito a la obra, a la gran obra de un gran pensador, ¿no? Esto yo creo que es lo más importante, ¿no? Que tener este disco y tener esta presentación es también el reconocimiento a una gran trayectoria que merece, pues, como dice aquí, una biblioteca de Enrique Dusky, ¿no? Es una obra impresionante, que yo creo este disco sería una primera forma de rendir un homenaje más que merecido a uno de los más interesantes y potentes pensadores de América Latina. Muchas gracias. Bueno, pues, vamos con el siguiente comentador, el doctor José Gardarilla, él es también profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, que es el actual, bueno, coordinado ahí, secretario de Postgrado de Latinoamericanos. Tiene publicaciones especializadas, sobre todo en pensamiento postcolonial, es un gran conocedor de, bueno, no solo de la obra de Enrique Dusky, sino de este gran movimiento crítico latinoamericano. Y, bueno, yo creo que, al igual que un servidor, también es un gran conocedor de la obra de Enrique Dusky. José, por favor. Bueno, creo yo que el día de hoy hemos estado, estamos como padeciendo una especie de paradoja, ¿no? Bueno, porque venimos a comentar un trabajo que significa una verdadera contribución, a mi juicio, sobre la base de la utilización de las nuevas tecnologías como acceso, digamos, suficiente, satisfactorio y necesario en el ámbito de la construcción y el seguimiento genealógico del pensamiento de un autor da significado como quien nos acompaña. El doctor Enrique Dusky, pero tenemos un problema aquí de coordinación y de, con los cables, con la comunicación, que impiden que ustedes vean un poco más o menos lo que yo tendría aquí en mi pantalla, que sería la apertura del disco, aunque aquí faltan las pestañas, que permitirán moverse entre un mundo de publicaciones y de otros recursos, tanto de imagen como de los trabajos, que en algunos casos son trabajos muy difíciles de conseguir. El formato que se está presentando en este caso corresponde a un DVD, esto es a una tecnología que permite pasar, digamos, con, creo yo, de manera muy rápida, para otros recursos a veces es más complicado, o anteriormente, hasta hace unos años, el manejo de estos recursos, quienes han tenido experiencia con bibliotecas, a veces se revela de acuerdo a la máquina que uno tenga o que disponga, lento, en este caso es muy saludable que sea ágil, y permite traspasar alrededor de cuatro pestañas que abrirían lo que serían los recursos de libros, de imágenes, los recursos también de la obra comentada del doctor Enrique Dusky. Yo voy a permitirme hacer un comentario en el siguiente sentido. Esta compilación que se ha hecho por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, me parece que se marca en parte en el homenaje que en el curso del año 2010 y el 2011, pues significó el conferimiento muy merecido como profesor emérito de esa institución del doctor Enrique Dusky, como un reconocimiento a la contribución que él ha hecho, no sólo en su labor académica, que todos los que nos hemos relacionado con él, sabemos que en ocasiones lleva casi hasta el exceso o a la sobreexposición su trabajo, porque a veces nos damos cuenta y nos sorprendemos mucho que la amabilidad con la cual la CELTA participan en determinados eventos que a veces le significan un diambular por el curso del día entero en distintas instituciones y entidades. Esa contribución y la proyección que su obra ha tenido, no sólo a nivel del sistema universitario mexicano, en dos de sus más prestigiosas instituciones, tanto la UAM, su casa, como la Universidad Nacional Autónoma de México y el propio programa de posgrado en estudios latinoamericanos, que lo cuenta como uno de sus tutores más acreditados, pues significaron ese reconocimiento que la UAM le dio en su momento. Y ahora la posibilidad de disponer de la biblioteca Enrique Dussel en este formato me parece que es parte de este homenaje. Ahora bien, ¿qué contribución para aquellos que están intentando acercarse al pensamiento de Enrique Dussel hace este trabajo de antología? Me parece que es una contribución muy significativa en el siguiente sentido. Nos ahorrará, en cierto modo, el trabajo de lo que todo buen historiador y aquellos interesados en historia cultural saben que tiene que hacerse, que es el trabajar con el acervo, el buscar, el darse los medios para acceder a los archivos. Eso me parece que ahí está ahorrada una fase del proceso porque aquí ya disponemos de un material muy representativo que nos permite ver la historia intelectual de nuestro autor. Diría yo, desde su estancia en Mendoza, ciudad en la que nace en 1934 y en la que está hasta el momento y por los motivos que nosotros conocemos de la dictadura militar en Argentina, pero que le permitirá ver y participar de un proceso muy interesante de autognosis intelectual, de conformación de una, podríamos decirlo así, de un proyecto o de la apertura de un programa de investigación que fructificará lo que nosotros conocemos posteriormente como la filosofía de la liberación. Ahí verían, digámoslo así, se alcanzarían a ver los primeros artismos de ese movimiento que articuló, entre otros pensadores, si la memoria no me falla, aquí el doctor nos ayudará más al rato que de su comentario a completarlo, entre otros, Osvaldo Ardiles que también publicó acá en México, Juan Carlos Escanor, que anima todavía la revista Estrómata y da clases en la Universidad de El Salvador en Argentina, entre otros también a Mario Cazaña, quien publica también en ese movimiento y después ha hecho un trabajo sobre la historia de América Latina y bueno, también como uno de los principales impulsores de ese movimiento, por supuesto, al doctor Enrique Duce, que se mantiene, digámoslo así, en esa línea de trabajo, que ya se anuncian, y de hecho esto es algo muy interesante que también se puede ver en la compilación de los primeros materiales en lo que será su incursión al medio universitario mexicano. Hay que decir que el doctor Enrique Duce llega acá a México y él lo narra en sus clases. En su primera incursión ya en Chiapas, está en aquel congreso por la tierra indígena en el 74 y después establecerá la Universidad Autónoma Metropolitana. Eso es algo interesantísimo que habría que ver como parte de la propia historia intelectual del autor que se puede reconstruir desde este recurso del DVD porque a lo mejor no lo saben ustedes, pero tuvo una incursión primera. Me parece que en el departamento de diseño y el doctor Enrique Duce él incluso publicó un libro en esa línea temática, en ese campo de estudios que muy pocos conocen o que incluso podría decir muy pocos tienen. Yo tengo creo que un ejemplar por ahí. Y de ahí alcanza esa proyección ya, es un pensamiento participando también de las discusiones en donde se relaciona pues con el pensamiento, con la tradición filosófica del pensamiento latinoamericano, perdón, del pensamiento filosófico mexicano, lo cual dará por resultado la participación también en una serie de eventos como los congresos de filosofía de mediados de los años 70's, algunos de ellos en Morelia, otros en otros estados de la República y bueno, permitirán eso que ahora estamos viendo aquí en las páginas la posibilidad de disponer de una serie de materiales que son prácticamente inaccesibles. Yo en lo personal he podido acceder al trabajo del humanismo elérico del cual no disponía el precio de tener una amplia cantidad de la obra del doctor Duce pero había dos o tres materiales de los primeros, de los cuales no disponía. Entre ellos un material muy significativo que es el con el que se abre la obra que es el material que preparó sus clases de historia en la ciudad de Mendoza que es la contribución al estudio de las cosmovisiones como un material de historia universal que si la memoria no me engaña es un trabajo que se publica en esa forma entre el 66 y el 69 para que nos demos una idea de esta parte de la vibragia intelectual del autor. Aquí me parece que tendríamos un caso, una cuestión muy interesante que habría que más adelante también tratar de complementar. Yo creo que estamos a la altura de considerar, digamoslo así, la obra de Enrique Moussel en una trayectoria del pensamiento como una gran contribución a la historia intelectual de América Latina y a la propia conformación del pensamiento latinoamericano. Y en tal razón tendríamos que también estar ya en posibilidades de pensar en otra serie de recursos que también podrían empezar a averiguarse cómo hacemos para conectarlos. Voy a decirlo del siguiente modo. Hay una anécdota que dice que cuando Marx y Engels se van a vivir juntos a Inglaterra, a Londres es la parte de su biografía de la cual no se dispone de correspondencia porque justamente vivían muy cerca y se encontraban muy cejitos. Y para los autores o para los estudiosos de esas obras tanto del pensamiento de Marx como de Engels esa etapa de los años en los que ellos están cerca, a la distancia obviamente es un recurso que no se dispone, la parte de esa correspondencia porque obviamente no se escribían cartas sino que se veían. Y yo creo que ahí en ese ámbito la construcción de las correspondencias entre autores es un aspecto que me parece muy significativo para la recuperación de la obra intelectual sobre todo en el marco de un autor como el que nos acompaña que alcanza toda una proyección a nivel latinoamericano y mundial que no otros autores en ese terreno, en el de la filosofía en el de la historia o en el de la historia de las religiones alcanza y que por esa razón sirve, nos servirá mucho a los estudiosos a todos aquellos estudiantes que estén interesados en llevar a cabo estudios de orden comparativo, genealógico o de historia crítica, esto es, de la historia de los debates de todas aquellas contribuciones que se van preparando de cómo se van preparando los distintos debates cómo se da un resultado, un coloquio, un seminario internacional todo ese conjunto de dificultades que en la obra y en la trayectoria intelectual de un autor es muy significativo pues contar con ese tipo de recursos, por ejemplo la cuestión de las correspondencias o en otro sentido también algo que sí alcanza a cubrirse con este material, lo que serían las entrevistas las largas entrevistas viene en mi memoria también un material que hace una larga entrevista a propósito de autores pensemos por ejemplo lo que se ha hecho con relación a Wallerstein o otros emprendimientos de antologías la serie por ejemplo que publica a grandes autores por parte de la editorial crítica que carecen de ese recurso que sería el de las grandes largas entrevistas y yo creo que ahí el recurso es muy significativo porque las entrevistas están puestas en imagen ya no solamente en términos de leerlas sino de buscarlas y de rastrearlas en el recurso del video y eso permitirá a nuestros estudiantes y digo a nuestros estudiantes porque al menos en el posgrado de estudios latinoamericanos y creo que también en el caso del posgrado de filosofía ya muchos de nuestros estudiantes están trabajando alguna etapa del pensamiento de nuestro autor y digo alguna etapa porque lo que se muestra en el compilado del DVD pues parte de una trayectoria que se inicia en 1966 y comprende más o menos hasta el inicio del año 2000 esto es, encontraremos ahí materiales de sus trabajos divididos en tres áreas que son tres de sus grandes preocupaciones el problema de la historia latinoamericana como parte de la historia mundial o la historia global y en ese sentido como parte de lo que sería la historia de los grandes complejos civilizatorios esto es, del lugar de América en el mundo la historia de la consideración de América también como lugar de enunciación en segundo lugar, lo que sería propiamente el pensamiento filosófico de Duce que iría en una línea que sería la del trabajo sobre la ética y posteriormente su trabajo de la ética de la liberación latinoamericana la primera ética que está ahí completa desde el sentido del libro primero publicado por Edicol esta editorial y que después se complementa por el sello de Edicol y de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá la primera versión de la ética en cinco volúmenes que iría desde la historia hasta la pedagógica la erótica hasta posteriormente el recurso de la nueva ética que sería la versión de 1998 la ética de la liberación en la edad de la exclusión de la globalización y la exclusión después está la otra línea que sería la de la filosofía de la liberación en donde tendríamos los materiales que irían desde la presentación o la introducción a la filosofía de la liberación latinoamericana ese trabajo casi inconcebible de extemporáneos y posteriormente las diversas ediciones de la filosofía de la liberación que darán por resultado un material que ya no está aquí en esta antología pero que se puede conseguir en la versión impresa en la nueva edición de Fondo de Cultura Económica la filosofía de la liberación y bueno, quedará pendiente yo creo que dará motivo para hacer todo otro CV o DVD tal vez cuando ya desfongamos de la política de la liberación que sería ese el otro terreno en el que el doctor está trabajando con una obra muy sistemática aquí sí habría que decir como bien lo yo lo trato de recuperar en algún trabajo que publiqué al respecto pues la puesta en disposición de la política de la liberación que se precede justamente el volumen primero que amplía toda la parte histórica en un volumen ya amplio de alrededor de 600 cuartillas de la historia mundial y crítica y posteriormente lo que sería pues el trabajo de la arquitectónica y el libro de la crítica que es el que está trabajando el doctor bueno voy a ceder un momento la palabra al doctor para que él nos comente lo que digamoslo así cuáles son las inquietudes para dar a conocer pues de este modo su trabajo y pues la riqueza que se ofrece con este tipo de recursos diciendo pues que a mí me enorgullece mucho disponer ya de este material y que va a ser una contribución muy significativa para quienes estén interesados en su pensamiento muchas gracias muchas gracias a mis dos amigos Pedro Enrique y José Garnarillo por esta presentación pero al mismo tiempo yo querría dar algunas indicaciones por qué este material primero porque los latinoamericanos y en especial los filósofos quizás en otros campos como la sociología la historia y la antropología los leemos más porque somos los que más conocemos de nuestros medios pero en cambio el filósofo es muy eurocéntrico y por lo tanto no lee mucho a los pensadores latinoamericanos esto entonces produce un hecho editorial no se reditan las obras de los autores y no pasa de un país a otro América Latina somos 30 países y entramos con la Guayana y el Caribe tenemos fronteras entonces publica un libro en Perú pero no sale de sus fronteras ni los bolivianos se enteran de lo que ahí pasa entonces hay un problema realmente muy fuerte de desconocimiento y entonces los libros publicados en ciertos países no se conocen de los otros y como romper esto además se hacía una edición quedaba ya agotada y no se producía otra y entonces era imposible leerse entonces yo pensé que lo importante era comenzar a escanear los libros claro hace 10 años era muy complicado había que tener un sistema Word por el que decodificaba el libro en otro el sistema como si fuera un texto escrito por lo tanto había que corregir muchísimo el texto porque se equivocaba en vez de una O con acento ponía un 6 por ejemplo entonces era muy difícil escanear un libro al comienzo hace años pero empezamos a hacer una tarea de escanear para que los alumnos pudieran tener los libros no se conseguían pero además el libro escaneado es gratis daba yo un curso en Corea y alguno me dice bueno y para que usted ofrece sus libros gratis porque esto no sé cómo lo va a vender la metropolitana pero si no lo regala lo venderá por muy poco dinero por supuesto y va a tener 200 volúmenes entre las obras y los comentarios y otras cosas y comprar por 2 o 3 dólares por 20 o 30 pesos tal cantidad de libros primero es una orden para el alumno pero segundo esto es un libro que no se encuentra en ningún lado entonces esto posibilitaba la lectura y también para los que querían ya hacer un trabajo más particular lo más difícil para hacerlo sobre un autor es conseguir sus obras y entonces conseguir sus obras muchas veces lleva años porque no se consigue tan fácil hay que hacer fotocopias etc en cambio aquí teníamos de pronto la totalidad de la obra en un disquete por eso que creo que es muy importante el hecho de que los alumnos puedan tener casi gratuitamente la obra de un autor y con la ventaja sobre la obra empresa que si uno quiere hacer un trabajo sobre Octavio Paz sobre un tema por ejemplo ¿cómo hay que hacer? pues le heces los 15 tomos de las obras completas eso lleva 2 o 3 años en este caso uno le pone el Copernicom que es un sistema y dice a ver ¿cuántas veces el fulano en mi caso usa trabaja Nietzsche y pone la palabra Nietzsche y le indica todas las veces que el autor cita Nietzsche cronológicamente 200 veces y ya puede hacer un trabajo porque ahora si sabe donde están los textos puede leerlo además están ahí y puede ver que la lectura de Nietzsche es una evolución de tal obra tal y es mucho más fácil hacer un estudio o es decir en el futuro aún las obras impresas van a tener un disque con la obra electrónica para poder trabajar mejor el texto del autor de tal manera que esto poco se anticipa al futuro y que lo haga la Universidad Metropolitana tengo que entonces en primer lugar agradecer al equipo que lo hizo y que lo va a poder entonces ya disponer para alumnos y va a ser más fácil acceder a la totalidad de estas obras pero además pienso que esto va a servir para otros colegas o decir que vayan tomando un poco la idea de que hay que hacer lo mismo y entonces de pronto van a tener la biblioteca una cantidad de autoras puede ser un disque muy pequeño y se puede acceder a ellos lo cual no se cree a nadie que esto permite estudiar o captar los temas más rápido leer una página digo yo siempre lleva tanto tiempo en la época de Aristóteles que hoy y leerla bien quizás hoy lleva más tiempo que la época de Aristóteles porque estamos más distraídos y menos atentos por tantas cosas entonces una cosa es tener la posibilidad de tener un enorme material de referencia otro de ser capaz de captarlo en una meditación profunda tranquila y que dé realmente en el lucro de los temas que se presentan pero yo creo que esto va a ser una gran ayuda para primero mis alumnos pero también en general porque esto se pondrá a disposición de los que quieran adquirirlo sobre todo en América Latina donde hay países como Bolivia o Ecuador o Santo Domingo pequeños países no tan pequeños pero no tan grandes como los grandes Brasil México Argentina donde hay aún más dificultades de conseguir los libros debo decir que junto a este proyecto tenemos otro por ejemplo como el siguiente 300 obras clásicas de filosofía latinoamericana de Terlein un disquete y entonces se podrán leer las obras clásicas de Marquillo de Bartolomé Las Casas o de Bolívar en un pequeño disquete lo grande 300 textos y así entonces empezar a usar los medios de comunicación electrónicos para el aprendizaje de la gente no sé si se fue mostrando el mecanismo que es muy simple uno aprieta libros y luego busca uno después aparece el libro y uno lo puede leer y lo puede imprimir es así también se puede imprimir le pregunto al técnico y entonces uno puede imprimir la cita o la página o se gana 200 páginas que son 23 pesos más o menos y se imprime el libro entero y hasta le pueden poner la tapa de color y encarbolado o encuadernado cuenta menos que comprar el libro y lo tiene usted en casa además como se imprime de un lado y no del otro el otro lado le sirve para poner notas en la lectura y es todavía mejor que el libro que compra en la librería y entonces es muy útil creo que eso de manera fácil de paso que está presentado en una muy bonita cobertura de cartulina con muy linda presentación y adelante hay un folleto donde aparece sobre todo una pequeña presentación todas las obras enumeradas bien para que uno pueda leerlas antes de conectarse y después también aparecen artículos y también aparecen estudios sobre la obra entonces uno puede ya saber un poco qué es lo que hay y puede ir a buscarlo y bajarlo imprimirlo leer el impreso o leer directamente el texto en fin esto es centrar un poquito en las posibilidades técnicas que siempre me pareció que era muy importante ahora quizás no te la idea de lo que esto significa porque si eso se pone a su vez como página en la computadora entonces de pronto hay gente en Corea en la India en China en el África que empieza a leer estas cosas como hay cosas en inglés en alemán en francés en italiano uno empieza a recibir contactos con toda gente de todo el mundo y esto era imposible antes uno tenía que ser propaganda de un libro enviado por correo y contaba carísimo y no llegaba no, ahora es instantáneo puedo decir que esto también está siendo complementado por mis alumnos de otra manera por ejemplo están grabando mis clases y las pasan directo en Skype y entonces hay ofis tres mil y después diez mil gente en América Latina o en España o en otro lado que están siguiendo el curso que el doctor en la universidad aquí es posible simplemente uno que está adelante con su computadora y con el Skype común que uno habla por teléfono toma la clase y la transmite y se transmite a miles de personas entonces creo que estamos en una época en donde si se dice algo que sirve a alguien hay que hacerle llegar esas noticias y si alguien cree que lo que se dice le aclara un poco su vida pues se conecta y entonces esa red social la empezamos a hacer efectiva entonces yo agradezco mucho a la universidad mía que ha tenido esta iniciativa y entonces contamos con este material como les digo es tan novedoso en cuanto termina de hacerse que esto es la primera vez que lo veo pues si no lo había visto en el momento que llegué aquí porque me lo acaban de llegar entonces usted tiene una novedad absoluta con respecto al autor está muy bonito y habrá que ver cómo lo van a distribuir tampoco sé si se va a hacer gratis si va a ser mediante un pequeño pues contribución pues ya veremos la universidad decidirá pero de todas maneras les digo es más económico que comprarse los libros porque comprar 200 libros por poco peso hasta es una o otra bueno les agradezco la presencia y esperamos que podamos mejorar estos medios en el futuro y de mi parte pues los invito a que no sé no creo que tengamos tantos ejemplares pero hay ¿cómo se piensa hacer en una cierta venta? ahorita ya a ver ya les habíamos comentado que lo estamos vendiendo acá en la parte de atrás se lo está dando al 70% por ser ahorita la presentación realmente de poquitos como dice el doctor no hemos terminado todo el tiraje van a ser ni ejemplares en general pero ahorita nos dieron muy poquitos y ya la próxima semana vamos a tener los mandos ¿y cómo cada uno se lo lleva mediante las gracias o mediante el barrio de 140 pesos 40 o decir unos 10 centavos por libro o menos está muy bien ha puesto precio módico bueno muy bien muchas gracias y al equipo que nos ha dado un saludo y 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 un saludo Gracias por ver el video.